Dejando a un lado la jugabilidad, las burlas o emotes son una parte importante de todo buen juego. Es la mejor manera de expresar tus sentimientos en el campo de batalla, de humillar y de celebrar tus hazañas en el juego. Si juegas TF2 y Fortnite sabrás que hay muchas de estas burlas parecidas o de plano idénticas entre sí, así que aquí vamos a ver quién lo baila mejor, o quién lo hace mejor en caso de que no sea un baile. Antes que nada, hay que reconocer que sí, el TF2 lo hizo primero, pero claro, todos estos están basados en bailes reales en su mayoría, así que Fortnite jamás admitirá que le copió a TF2 y no estamos aquí para probar eso. Y segundo, esto es únicamente mi opinión, aunque intentaré fundamentarla y decir por qué creo que un juego lo hizo mejor que el otro. Y bueno, sin más que decir, comencemos. El Showdown vs el Finger Guns Aquí hay que recordar también que algunas burlas del TF2 sí tienen efecto dentro del juego. En este caso, el Showdown del Heavy puede matar instantáneamente a un enemigo que tengas enfrente. Y digo, pues, ¿qué más hay que añadir? La única desventaja que se podría decir es que es un movimiento de ataque en el TF2 más que una burla. En el Fortnite es una acción tan rápida que puedes usarla fácilmente cuando hiciste una kill o algo épico, pero por su utilidad extra y por el grito épico del Heavy, el Showdown gana esta ronda. Disco Fever vs Disco Fever Uno de los emotes más viejos de Fortnite contra uno de los más recientes del TF2. En estos casos no puede evitar comparar también la música. Por subjetivo que sea, yo prefiero más la melodía del baile de Fortnite. El baile del TF2 es exclusivo del Spy, al cual creo que le va bastante bien, pero en este caso no tiene muchos movimientos aparte del clásico en el que levanta los brazos. Algo que hay que recordar también es que algunas burlas en ambos juegos son infinitas, y en este caso en el Fortnite, el Disco Fever es infinito. Mientras que en el TF2 solo dura unos segundos. Por su variedad de movimientos y la música, creo que prefiero el de Fortnite. El Fubar Fanfare vs el Sad Trombone La trompeta del fail. Este emote es casi idéntico. Es una burla exclusiva del Soldier en el caso del TF2. La diferencia más notable es que el Sad Trombone tiene un pequeño final en el que suenan instrumentos de fondo. ¿Y el personaje se ve como... triste? Ese es mi problema con el emote del Fortnite. La expresión del final es extraña. Debería ser como una cara de burla, pero parece como si estuviera tocando la trompeta para sí mismo por la expresión de decepción que hace. En cambio en el TF2 es bastante directo. El Soldier toca la melodía y ya. Y es un poco más rápido además, lo que hace que sea fácil humillar a alguien a quien se lo hagas. Creo que prefiero el del TF2. El Killer Solo vs el Phone It In Uff, este creo que es mi emote favorito de todo Fortnite. Y por una simple razón. La melodía es épica. En el TF2 en cambio el Killer Solo... No me parece que sea tan killer. Tiene un par de notas muy buenas especialmente al final, pero de la nada termina justo cuando estaba a punto de ponerse bueno. Creo que esta burla debió ser infinita como el acordeón del Médico o la guitarra del NG. Y pudieron también esforzarse un poco más en la melodía. Este definitivamente lo hace mejor el Fortnite. El Carlton vs Fresh. El baile de Carlton precisamente, interpretado por el Scout, fue una town que me dio muchísima gracia la primera vez que la vi. Aquí me atrevería a decir que el Fortnite decidió usarlo después de ver que fue implementado en el TF2. ¿Por qué es un baile tan raro para elegir? En el TF2 tiene sentido porque la canción que baila en la serie es la de It's Not Unusual. Sí, ya vieron por qué. Así que cuando lo metieron al Fortnite sí me quedé como de... Pero la town de TF2 tiene un gran problema. No tiene música. ¿Cómo les voy a creer? Ese fue el gran detalle. Además de que el emote de Fortnite tiene un paso extra. Ambas son infinitas y eso hay que reconocerlo. Pero sí, que sea silencioso el de TF2 le quita muchos puntos. Creo que en el Fortnite está mucho mejor. El I see you versus be seeing you. Este emote de Fortnite viene de su colaboración con John Wick. Y es un gesto bastante común realmente. En el caso del TF2 es una burla del sniper únicamente acompañada por un diálogo de este. Esta es una decisión muy difícil. Por una parte, el del Fortnite es muy fiel a la actitud de John Wick. Eres casi inexpresivo al hacer el movimiento, lo cual hace que se vea muy badass. En el caso del sniper lo hace mucho más expresivo y hasta enojado. Como si se fuera a vengar de la persona a la que se lo hace. Cada burla hace emociones diferentes en mi opinión. Les daría un empate a las dos. Pero si tuviera que decidirme por una, creo que prefiero un poquito más la de Fortnite por la inexpresividad. La del sniper es muy extraño hacerla después de que matas a alguien, por ejemplo. Porque como dije, parece que estás demasiado enojado. La risa de burro del Fortnite es bastante original para ser honesto. La primera vez que la escuchamos todos nos morimos de risa. Pero después de escucharla dos veces seguidas, te empiezan a sangrar las orejas. Es bastante humillante eso sí, pero bastante molesta para ti mismo también. Además de que, pues, te estás riendo como un burro. O sea que te estás diciendo burro a ti mismo cada vez que la haces. El Shadenfoide, en cambio, es fácilmente de las mejores towns del TF2. Y es precisamente porque las risas de los personajes son increíbles. Son súper contagiosas y humillantes a la vez. Además de que cada personaje tiene su versión de esta burla. Y es perfecta porque no necesariamente es para humillar. También puedes reírte de cosas que pasan en tu respawn. O solo reírte al aire que la gente se ría contigo. Sé que intentan no darle voz a los personajes del Fortnite. Y sería complicado también por los personajes femeninos y así. Pero sin ninguna duda, el Shadenfoide es mucho mejor. El Proletariat Pose Down vs. el Gun Show. Una burla del Heavy demostrando su fuerza. Y realmente no tengo mucho que decir. Porque el poder del Heavy no puede compararse con nada. En el caso del Fortnite, es una burla verde, así que entiendo. Pero es muy, muy simple. Solo hace una pose y ya. Además de que tiembla mucho. Y el personaje parece demasiado orgulloso de su patética pose. En cambio, el Heavy, uff, tiene poses para todos. De brazos, espalda, side-chesto, de todo. Este se lo lleva también fácilmente el TF2. El Trackman's Touchdown vs. Spy Kit. Un emote de la colaboración con la NFL. Arrojas un balón al suelo y comienzas a hacer un bailecito. Medio ridículo, por cierto. Pero pues, interesante. El baile parece que es infinito, así que solo arrojas el balón al principio. Y en el caso del TF2, es una burla del Scout. Y también hace un baile un poco menos ridículo después de lanzar el balón. La verdad, ambos emotes me parecen bastante chafas. Tal vez si eres fan del fútbol te encantan, pero no sé. Pienso que puedes hacer mejores burlas en cualquier situación en la que podrías usar esta. Pero bueno, en mi opinión, el del Fortnite es un poquito mejor. Porque es infinito. Y porque tiene más pasos de baile que el del Scout. Además, el Scout es beisbolista, así que darle una burla de fútbol se me hace un poco... Fuera de lugar. El Shred Alert vs. Rockout. Una de las burlas más viejas del TF2. Es bastante parecida también a la del Fortnite. El personaje saca una guitarra y hace un riff. De la misma manera en el Fortnite. La mayor diferencia es que en este último la burla es infinita. Tiene movimientos bastante interesantes, como cuando levantas la guitarra. Creo que son un poco mejores que la del TF2. La música de ambos es bastante buena en las dos. Pero... Mira esos efectos especiales. Sí, el presupuesto de la del TF2 creo que hace que se vea mucho más épico a pesar de durar mucho menos. El Konga vs. El Konga. El primer baile que hubo en TF2. Fue una plaga en su momento porque todo el mundo podía unirse a este baile. Esta también es una decisión muy difícil porque son bastante diferentes entre sí. Para empezar, el mayor defecto entre comillas del baile de TF2 es que no puedes dejar de avanzar. El de Fortnite te permite hacerlo sobre un mismo punto y también avanzar. Además, me gusta mucho la vuelta que hace el personaje. Lástima del dab, pero la vuelta está chida. También el ritmo de la música creo que me gusta un poco más en el baile de Fortnite que en el del TF2, que es bastante repetitivo. Pero, en el TF2 puedes apreciar los estilos de baile de nueve personajes diferentes. Y además, todo el mundo puede unirse a la línea de Konga. Creo que este se lo lleva el TF2. El Kasotsky Kick vs. el Squad Kick. Uff, este es otro bien difícil. Ambas tienen casi la misma música. Tal vez prefiero un poco más la del TF2. Este, a diferencia del Konga, te da libertad total de moverte o quedarte en el mismo lugar bailando. Y de cuando en cuando, el personaje hará un paso único por clase. Aquí está bastante difícil decidir porque en el Fortnite el baile es bastante largo. Y hace muchos de los pasos que hacen los personajes del TF2. Este es otro que me cuesta creer que no se lo haya copiado. Pero también tiene un par de pasos únicos muy buenos, como cuando salta. Pero, el gran problema de este emote es que no puedes moverte con él. Estás estático en el lugar. A pesar de tener todos en uno, creo que la libertad de movimiento del TF2 hace que sea el ganador en este caso. El Rock Paper Scissors vs. el Rock Paper Scissors. Esta sí es una mentada, les digo, una mentada. Este es, en mi opinión, el peor emote para comprar en Fortnite. Porque si la otra persona no lo tiene, no puedes hacer absolutamente nada con él. Y estás nomás ahí como un idiota jugando tú solo. En el TF2 el que lo tiene es el que hace la burla. Pero cualquiera puede interactuar contigo y jugar. De verdad, en el Fortnite si permitieran a todos interactuar. Y si se pudiera decidir qué sacar, sería un emote increíble. Pero estando como está, el TF2 vuelve a ganar. Y finalmente, el Manrobics vs. el Work It Out. Y para terminar, el que probablemente es el baile del TF2 contra el Work It Out. Estos bailes de Aerobics tienen un par de cosas que comparar. Para empezar, la música. Es bastante diferente entre ambos. El TF2 tiene un tono más alegre y agudo, mientras que el de Fortnite es más intenso. Parece que sí estás haciendo ejercicio fuerte en el del Fortnite, mientras que en el del TF2 es más relajado. El del Fortnite tiene igual que el baile ruso una combinación de pasos que hacen individualmente los personajes del TF2. Es un baile más completo. Pero, esta burla del TF2 es especial. Porque te permite, dependiendo de si usas clic derecho o izquierdo mientras bailas, hacer un paso único del personaje o un paso que todos puedan hacer. Es definitivamente el baile más completo de todo el juego y el más interactivo. Por eso digo que es el baile definitivo del TF2. Y aunque el del Fortnite sí tiene su propio estilo, debo confesarles que... De igual manera, Fortnite iba a perder en estos últimos cuatro bailes. Por una simple razón. El TF2 te permite dejar que los demás bailen contigo. Eso es algo que nunca había visto antes. Y que, de verdad, ayuda muchísimo cuando quieres hacer un baile en el respawn o cuando quieres interactuar con más gente que puede que no tengan dinero para comprar ese baile. Y con esto terminamos este versus. Cada juego hizo mejor cosas diferentes. Y de nuevo, esta fue solamente mi opinión. Ahora ustedes díganme, ¿qué emote o town prefieren entre estas? ¿La del Fortnite o la del TF2? Me interesa mucho saber su opinión. Nuestras redes sociales y nuestro código de creador están en la descripción. Recuerden que hacemos lives de TF2 los martes y de Fortnite los viernes en nuestro canal de Twitch. Y... nos veremos en el juego. ¡Gracias!